información veraz y confiable que usted necesita, Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Buenos días, no sé qué se me afigura la música del fantasma, se me afigura ya como música de Nuevo Orleans, de, ay, no sé, no sé, esa, esa canción, ¿qué se te hace que ya me quiero ir a Nuevo Orleans? ¿Cómo? ¿A qué horas? Ahorita soy esclava, ahorita qué barbaridad. Buenos días, ya es viernes, espero que usted se la esté pasando muy pero muy bien, está el clima todavía rico, no nos podemos quejar, ya están los días como para hacer carnitas asadas, a ver, quiere hablar la chule, mande. No, es que se amaneció frío hoy. ¿Hoy tienes frío? No, se me hace rico. Sí. Con mi playera, y estás toda envidiosa con mi playera de Mickey Mouse, lo entiendo, pero ya te dije que fui y me surtí harta, sí, mira, harta, de diez, de ocho, hasta de tres dólares, pero no me crees, porque si te has fijado que toda esta semana he traído look nuevo, ¿verdad? Bueno, pues ya, ya sabes dónde. A ver, vamos a ver, buenos días, Samira, saludos a todos en la cabina, dice Carlos, buenos días, Samira, saludos a todos, Homerito, Rosy, saludos para la chule, dice Rosy, que tengan un excelente fin de semana, bueno, pues ayer que me dicen que había un problema en la Pine y Harvard, porque vine a que hacerle una entrevista a un fiscal, y me tenía que haber ido a la casa rápido, mis hijas tenían una presentación de baile a las siete, pero me dicen que había un gran escándalo allá por la Pine y la Harvard, y ahí voy, y luego hablo con una fuente confiable, y me dicen, al parecer dos personas, este, agarraron un niño, y que, y no que se lo hayan robado ahí en el centro comercial, sino que lo habían tomado de otro lado, y las andan buscando, pues yo más o menos fui, para que vieran que todo estaba en calma, me fui con la versión de que me habían dado, pero luego resultó que no era esa versión, estas dos muchachas habían asaltado, habían asaltado a una, a otra negociación, y fueron precisamente, y se pusieron ahí en ese centro comercial, donde está el Morelos, donde está el Metro, las, y no encontraban la pistola, entonces andaba la policía buscando la pistola, es lo que andaba haciendo la policía, entonces pues, cosas que están pasando, ¿qué estás viendo así con tanto? en los dibujitos, me le vas a hacer ojo, así que vienes y me le haces una crucecita que a la, o un huevo, ah, con huevo se le hace, vámonos a la información, no, con huevo no, no chule, no, con huevo no, ay no, no, con huevo no, la chule me quiere pasar un huevo, no, huevo no, tú sabes que no me gustan, José Aviña Arguiza, de treinta y tres años de edad, está acusado de asesinato de la muerte de Aleján Alexander Lisondro Chacón, de cuatro meses de edad, así lo informó la policía de Memphis, los oficiales respondieron el doce de abril a un informe de un infante que estaba delicado y no respondía, el niño fue trasladado al hospital y luego declarado muerto por traumatismo en la cabeza, Avila Arguiza se convirtió en sospechoso después de que la madre del niño, Merci Lisondro Chacón, dijo a los investigadores que Avila Arguiza golpeó al infante varias veces con la ira después de saber que él no era el padre, el vocero de inmigración y control de aduana de los Estados Unidos, Brian Decox, dijo que Avila Arguiza es un alias de Carlos Zúñiga Avilés, un ciudadano hondureño que ha sido deportado cinco veces, la agencia ha presentado una orden de detención de inmigración en espera de la resolución del cargo, Avila Arguiza se encuentra recluido en una cárcel del condado, yo espero que no lo deporten, pues si ya vimos que entra como por Juan por su casa ya cinco veces y aquí otra vez, pero imagínate hasta dónde pudo haber llegado matar un bebé después de enterarse de que no era su hijo, qué culpa tenía el niño, de veras que el ser humano perdemos la cabeza, perdemos la noción, perdemos absolutamente todo, qué caso tan horrible, qué muerte tan horrible para un pequeñito que apenas empezaba a vivir. A ver quién más, es que luego si no les mando, Elian, hola cómo estás Elian Hurtado, buenos días, Leti Bernal dice que qué mal pensadas, buenos días, Carolina, buenos días para todos, me gusta su playera, ¿en serio? Muchas gracias. Gracias, ¿eh? No, ando con todo, ¿verdad? Mi guardarropa ahorita anda a todo lo que da y gasté poquísimo dinero, por cierto, ¿eh? El gobierno federal tiene seis meses para identificar a los quizás miles de menores migrantes separados de su familia en la frontera de Estados Unidos con México a comienzos del periodo del presidente Donald Trump determinó un juez el jueves. Funcionarios del gobierno señalaron que se habían fijado una meta de seis meses, pero rechazaron la imposición de una fecha tope tras afirmar que reunir a los menores con sus padres podría tardar hasta dos años en caso de que los intentos de acelerar el proceso fracasen. El juez federal, Dana Starrold, dijo que podía considerar una ampliación luego del plazo del 25 de octubre, pero afirmó que quiere establecer una fecha fija. El gobierno va a revisar 47 mil casos de menores no acompañados en su custodia desde el primero de julio del 2017 al 25 de junio del 2018, el día antes de que Starrold suspendiera la práctica generalizada de separar a las familias y ordenar a que los menores bajo el cuidado del gobierno fueran reunidos con sus padres en 30 días. Yo entiendo la preocupación del gobierno, pero aquí también vámonos, vámonos a otra situación. ¿Cuántos padres no están dejando a los hijos solos? ¿Cuántos padres no están llevando a cabo esa práctica? Yo creo que tienen que investigar caso por caso para determinar quién merece regresar con sus hijos y quién no. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha puesto en cuarentena más de 200 estudiantes y personal de dos universidades ya que pudieron haber sido expuestos al sarampión o no están vacunados ni pueden mostrar su inmunidad. Así lo informaron autoridades el jueves. La orden emitida el miércoles relacionada en los campus angelinos de la Universidad de California y de la Universidad Estatal de California requiere que las personas expuestas permanezcan en sus casas, eviten el contacto con otros y les avisen a las autoridades si desarrollan síntomas de sarampión. Las autoridades de salud pública emitieron cuarentena de 24 a 48 horas hasta que se muestre que hay inmunidad según un comunicado de la universidad. Algunas personas tendrán que estar en cuarentena o hasta por una semana. Se está poniendo feo lo del sarampión y ya las autoridades se están poniendo muy gracias en este en esta situación. En la mañana del pasado 23 de abril, oficina de aduanas y control fronterizo encontró un niño de tres años solo en un maizal de Texas cerca de Río Grande. Ayer jueves, quienes afirman ser los padres del niño y quienes viven en un apartamento en Nueva York, contactaron a un canal de televisión para pedir ayuda para recuperar a su hijo. Desesperados compartieron en una entrevista exclusiva que ellos habían acordado con su familia, quienes cuidaban del niño en Matamoros, México, que iban a enviar el menor a Estados Unidos. Dicen que su hijo estaba siendo cuidado por un tío en México, quien les dijo que el niño ingresaría a Estados Unidos de manera segura con otra familia en un punto fronterizo dentro de un vehículo luego de pagar cuatro mil dólares a un presunto coyote, pero no esperaba que lo fueran a dejar abandonado en un campo de maíz. Según los padres, la abuela materna del niño, quien también cuidaba de él en Matamoros, estaba enferma. No me podía cuidar a mi hijo, que está chiquito y nosotros vivimos aquí. Reconocieron a su hijo por su ropa, los zapatos, las fotos, inmediatamente acudieron al consulado mexicano y ya se contactaron con las autoridades federales para recuperar la custodia del que dicen ser su hijo. ¿Crees que se lo den fácil? Pues en una declaración dijo la señora que si iban a ser deportados que aceptaban, pero con tal de que les devolvieran. Que les devolvieran al niño. Bueno, pues algo coherente en todo esto, ¿verdad? A mí me tocó, acuérdense que yo trabajé mucho tiempo en frontera, yo trabajé mucho en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Juárez, frontera con el Paso, Texas. Dos, tres ocasiones me enteré de cómo los papás les entregaban sus hijas a los coyotes y los coyotes abusaban de las muchachitas. Y yo decía, no, es que cómo puede ser posible. El caso más pequeño del que me acuerdo, una niña de ocho años de edad, se la entregaron al coyote y el coyote abusó de la muchachita. Debemos de tener muchísimo cuidado en este negocio, pues hay gente de fiar, pero hay otra que definitivamente tiene malos sentimientos y son de mal corazón y no les va a importar hacerle daño a una persona inocente. Un aparatoso accidente de tráfico, que algunos catalogan como el peor de la historia de Denver, involucró a doce autos y tres camiones, dejó varias personas muertas y al menos otras seis heridas. Así lo dijeron las autoridades policíacas. El choque ocurrió en la interestatal 70 en el área de Denver, alrededor de las 4.30 de la tarde, cuando un semirremolque que iba a alta velocidad chocó contra varios automóviles detenidos en un atasco de tráfico por otro accidente más adelante, según el departamento de policía de Leggoode. El conductor de ese camión sobrevivió. Un video de la escena grabado por la televisora local muestra a bomberos rociando agua sobre los automóviles en llamas. La policía reportó en un tuit que hubo múltiples víctimas mortales, pero no proporcionó el número de personas muertas hasta el momento, diciendo que las autoridades estaban trabajando para apagar el fuego y buscar más víctimas. Así las cosas, así las cosas allá en Denver. Los adolescentes conocieron a sus supuestos novios a través de las redes sociales. Ellos las enamoraron, las convencieron de que eran relaciones genuinas, pero luego las obligaron a tener sexo con otros hombres por dinero. El sargento de la policía de Houston, Charles Ladrum III, asegura que Facebook, Instagram, Snapchat y casi cualquier red social es usada por los traficantes para conocer y reclutar nuevas víctimas, que en más del 95% de los casos son mujeres. También usan estas mismas vías para vender a las jóvenes. Eso fue exactamente lo que pasó con este par de amigas. Cada una se enamoró de un hombre diferente que conoció en redes sociales, pero estos luego las las forzaron a prostituirse. La policía de Houston informó que el miércoles hicieron un operativo que llamaron Three Point, realizado durante marzo y en el que participaron 22 policías, 22 agencias federales, perdón, 22 agencias federales estatales y locales. 47 personas fueron detenidas, entre ellas 19 eran mujeres que ofrecían sexo a cambio de dinero. El sargento Landrum asegura que como autoridades difícilmente podrán saber cuántas de ellas eran obligadas a vender su cuerpo, pues en la mayoría de los casos deciden no denunciar a los agresores por temor a las consecuencias. Los equipos están en escena, los equipos están en escena donde un tráiler se ha volcado en la autopista 412 al oeste de San Spring, los de baseball, fútbol. No, ¿verdad? Estoy de mil. Pues los equipos de seguridad, por cierto, los bomberos dicen que el conductor se les dio para evitar atropellar a un venado mientras conducía en dirección este y perdió el control del tráiler. Se derramó algo de combustible en la carretera y las autoridades de remediación están ayudando a limpiar este derrame. El conductor fue trasladado a un hospital como medida de precaución, pero se espera que esté bien. El tráfico hacia el este por la 412 se bloqueará durante varias, varias horas precisamente por este accidente. La policía de Tulsa informó que tres personas están en el hospital después de un choque que inició un incendio en la intersección de la sesenta y uno y York Town. Ahí, ahí fue este incendio. El accidente ocurrió alrededor de las diez treinta de la noche del jueves y uno de los vehículos involucrados se incendió. La policía no está segura de qué conductor es responsable de este accidente. No tiene ningún tipo de seguridad. Un hombre está en la cárcel del condado Rogers acusado de pegar gravemente a su hijo de once años de edad. La policía informó que el chico le dijo que Jeffrey Dan Morris lo golpearía y lo pellizcaría, incluso lo arrastraría por el pasillo, por el pelo. Según informes, el niño también dijo a la policía que Morris lo insultó. Todo eso ya sucedió, no es que le dijo que lo haría. La poli, el niño también dijo a la policía que Morris lo insultó. Un médico examinó al niño y comentó que los moretones de la víctima eran consistentes con lo que le dijo que el niño sufría de abuso infantil. Este niño sufría abuso infantil. El conductor del pasajero de un trailer involucrado en un accidente sufrieron heridas leves. Las lesiones son desconocidas para el conductor del otro vehículo involucrado. El trailer transportaba productos cárnicos para alimentos de origen animal. Un automóvil conducía en dirección a este por la 181 de Clempul y se detuvo frente al trailer y este se desvió para evitarlo, pero el auto se impactó y causó que el trailer se separara de la caja. Accidentes que ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Cuatro personas están tras las rejas en dos condados diferentes arrestados por drogas, robo y propiedad robada. El sheriff del condado de Rogers cree que todos pueden estar conectados a una propiedad que fue robada a principios de esta semana de un familiar cercano de un investigador del condado de Rogers. El teniente Kyle Baker y otros investigadores fueron llamados a un robo de casa donde era de uno de los familiares cercanos. Muchos artículos fueron robados y la casa saqueada incluido un sistema de juegos, Xbox, algunos documentos personales como certificados de nacimiento, pasaportes, joyas. Así lo dijo el teniente Kayleigh Baker. El investigador de la división criminal Baker dijo que los ladrones también se llevaron una pistola Ruger de nueve milímetros. Una de las víctimas pudo rastrar el Xbox robado en línea. Los investigadores organizaron una reunión en el Harrow Casino para comprar este Xbox y verificar que era el robado. Llegaron con los sospechosos y los llevaron a la policía de Tulsa donde los investigadores del condado de Rogers encontraron otros artículos robados. Cuatro personas terminaron siendo arrestadas. Darrell Baker y Amanda Lenz fueron arrestados por robos y quejas de propiedad robada en el condado de Rogers. En Tulsa, Zoe Hills fue arrestado por drogas y Tom McCushing fue arrestado por drogas y conspiración para cometer un delito grave. Todavía están buscando la pistola robada. No compre una pistola robada. No compre una pistola en estos días porque puede resultar que sea robada y usted se puede meter en dificultades. Saludos desde Coffeeville, Kansas, dice Luisa Bustos. Amanda Barrios. Buenos días, señora chula. Dios la bendiga. Voy a mi cirugía. Pidan por mí. Algo sencillo, pero igual nerviosa. Todo va a estar bien, Alejandra. Bendecido y hermoso día. Ni que fuera yo Dios, ¿verdad? Pero primeramente Dios. Lo digo así con una seguridad. Pero todo tiene que estar bien, mujer. Le tienes que echar muchas ganas. Tienes que tener toda la fe de que vas a salir bien y pues mañana aquí nos estarás viendo. Muchas gracias. Mañana es sábado. Mañana es sábado. Y tenemos mucho. Ven, dile al señor Yañas que estoy en un noticiero en vivo. Son las ocho de la mañana con veinte minutos, ocho de la mañana con veinte minutos. Yo espero que ustedes se la estén pasando muy bien, que estén de lo mejor, que sigan al contacto. Nosotros seguimos transmitiendo a través de que buena la que sí suena. Y estamos allá conectados con Viva. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas, muchas gracias. Mañana sábado tenemos un remoto de ¿qué horas a qué horas? Es de cuatro y media a siete. De cuatro y media a siete. Un remoto. Es un remoto muy importante que Rubén quiere llegar dos horas antes. No. Va a estar muy bien. Van a rifar un carro, ¿verdad? Van a rifar un carro cortesía de Azteca Motors. Ojalá y mucha gente pueda ir a este juego, a este emocionante juego. Ahorita le doy más detalles. Gracias. Buenos días. Hasta mañana. Bienvenido a Azteca Motors. Dígame, ¿qué auto le gusta? Me gustan los saltos y los chaparritos, camionetas, trocas y también carritos con motores grandes y motores chicos, los cuatro por cuatro y los deportivo. Pues usted llegó al lugar correcto. En Azteca Motors los tenemos toditos. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras locaciones o llama al nueve dieciocho ocho veintiocho cincuenta y seis cincuenta y seis. ¡Azteca Moro! ¡Se parte de nuestra gran familia! ¡Azteca Moro! Bienvenidos a Venus Check Cashin. Ven a Venus Check Cashin y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con Money Grammy SIGUE para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus biles y compra Money Orders por solo un dólar. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 31 Garnet. Teléfono nueve dieciocho dos cero ocho cero seis treinta. Nueve dieciocho dos cero ocho cero seis treinta. En Venus Check Cashin somos el servicio más rápido, fácil y seguro. Y se sucede. Ya no hay pretexto para que no tengas en tu fiesta la carne que necesitas. Rastro a los tres potrillos vende chivos, borregos, vacas, cerdos y ¿qué cree? La cortan como usted la pida. Y ahora, más fácil para todos los residentes del área de Tulsa y alrededores. Usted puede hacer los pedidos dentro del Mercadito de la 21 y Garnet en la Casa de Cambio. ¡No la pienses! Nueve dieciocho siete treinta y tres trece treinta y tres. Nueve dieciocho siete treinta y tres trece treinta y tres. ¡Rancho rastro los tres potrillos! ¡Rancho rastro los tres!